¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, es caro ya. De la ampolla es caro. De la aldea nada. De la aldea tienes apartamentos por 50.000 euros. De la aldea también. Sí, de la aldea también. De la aldea también. De la aldea también. De la aldea también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La AP de Decathlon, es por eso que yo la metí en marcha. De la aldea también. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video